Música Bueno estamos en el primer día del Yankam en realidad no es el primer día oficial sino el primer día en que estoy acá son como re temprano, no se deben ser las ya les digo, son las 7 de la mañana yo estoy despierta como de las 5 por suerte justo ayer dormí en la casa así que me bañé dormí y tengo el pie menos hinchado me duele menos, estoy disfrutando acá la vista y en realidad aprovecho este momento donde me estoy yendo a notar como 500 metros para allá muy lentamente, ya paré como 3 veces me encontré con gente, lo cual me ayuda a parar también para llegar hasta allá y les voy a mostrar un poco la vista quiero que vean bueno además de mi rasta que gracias por no decirme nada quiero que vean algo que hay acá atrás espérenme un poquito bueno esperen, se los voy a enfocar bien porque esto no está así riendo esto es lo poco que se ve cuadrar esto es lo que quería que vean ven allá atrás eso es como increíble, como quiero sacarle foto a eso a esto de acá es como un montón de casitas hacia arriba que nada, quiero sacarle foto allá bueno, me queda re un montón para caminar hacia allá así que vamos a caminar hacia allá cuando llegue les muestro un poco que anda acompáñenme me duele todo, absolutamente todo miren ahí está básicamente tengo que caminar como pasando eso para allá ven como para allá entre una vez a ese edificio y me tengo que anotar yo sí o sí a ese edificio allá y ya caminé básicamente todo esto ahora lleguimos en las aventuras acá en Ecuador ¿quién nos dice su nombre? me llamo Kira y soy en Ecuador y voy aquí en Ailey del Grupo 43 del Grupo 46 rosa del Grupo 46 y bueno, yo se están entrando digamos los de equipo acá y yo vine a buscar un catre para dormir y me van a enseñar a tomar esto es agua o sea, toma el agua de acá de esta cosa que yo me la ponía en el pie cuando está hinchada y bueno, entonces ¿cómo se hace? a ver, mira me vuelco todo o sea tomo tomo ¿te tomo así? sí, tomo ahí ¿qué es? no 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 es que es normal en Argentina no hay eso ven David ven no hay eso no come bolas saludas saludas ahí está qué rico sí, sigue llegando ahí te creo que tomé el agua igual me enchufo renta No Es que lo tengo que aspirar ¿Nunca has tomado cola en funda? No ¿Puedo aspirar a la cola en funda? No La cola en funda nunca he tomado No, a ver Es lo más rico Aprieta, aprieta ¿Y cola como la cola? Cola Es gaseosa Gaseosa sola Lo único que tomamos en bolsa que son siete son las frutas Vamos a hacer acá Emy ¿Se acuerdan Emy? Yo me quebré el pie por Emy Después les cuento Va a probar ella A ver qué tan fácil es Fondo, 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 fondo Es re raro Como te chupaste a la bolsa No sabes no comerte la bolsa Bueno, chau Digan chau Chau Eso que ven ahí Es un gusano Esa peludez es un gusano Y se estaba moviendo recién Quiero que se mueva para que vean lo horrible que es Me acerco un poco más pero no se mueve Pero les juro que es un gusano que camina muy raro Muy raro camina ese gusano Por favor gusano camina un poquito más Voy a intentar que se mueva un poquito para que vean Camina amigo Yo sé que camina Oh my god Me está caminando esa cosa peluda Se dan cuenta Va más rápido que yo Camino más rápido que yo de hecho Che en serio camino más rápido que yo Eh amigo Soy re genio Amigo Vamos a llamarte peludín Oh my god Escala mejor que yo inclusive chicos Chao Me gusta verte conocido peludín Cuidado Si a mi también me da miedo bajar las escaleras Buah Yo no puedo hacer eso definitivamente Oh my god esas patas Uy Así me quebré la pierna cuidado Chan Bueno El gusano es mejor que yo Bueno vieron que ayer Tenía muy hinchado el pie Y me dolía mucho Y que hace un rato lo dije de nuevo Bueno ahora vine acá a la enfermería Para que me den una pastilla o una crema Y resulta que me van a dar una inyección En la cola A ver entonces te Tengo miedo Me están por inyectar Si cuando quieras Ya inyectaste? Ya pinchaste? Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora sí Lo que hago por ustedes Ya está Ya está? No sentí nada Y bueno Ya estamos saliendo Porque es el acto de apertura De YAMCAM Estoy acá con dos corresponsales Que van a estar grabando Si quieren presentarse Hola, ¿cómo están? Me llamo Eduardo Soy caminante de Brasil Y corrimos de YAMCAM Hola, me llamo Nicolas Y soy corresponsal Bien, ¿y qué vas a hacer? ¿Vos? 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 ¿O fotos? Yo voy con videos Yo voy con videos también Fotos Y videos también Bueno, entonces estamos yendo para allá Así que ahora no voy a poder grabar mucho Pero lo vamos a ver más adelante Y Néstor que viene re tarde Así que no salió en el video Néstor si está viendo esto Vamos para allá ¡Argentina! 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 ¡ ¡Gracias! A servirte como lo mereces A dar sin medida A trabajar sin descanso A combatir sin temor a que me hieran Y a no buscar más recompensa Al saber que hago tu santa voluntad Y que así sea Señor Ayúdame a encontrar la fortaleza del viejo roble Para que ningún triunfo me avanezca La alegría en la naturaleza Para que ninguna soledad me abata La libertad del ave Para elegir mi camino Y la voluntad del caminante Para seguir siempre adelante y servirte Así sea Bienvenida, bienvenidos Bienvenidos al Ecuador Un país en plena línea equinoccial ¡Ahoraí es el que no nos va a sentir! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!